Mark Hoppus, el bajista y vocalista de la banda estadounidense de pop punk Blink 182 de 49 años, ha anunciado mediante redes sociales que se encuentra libre de cáncer, luego de 6 meses después de haber comenzado la quimioterapia para el linfoma difuso de grandes células B en etapa 4A, es decir, una etapa en la que la enfermedad se ha diseminado a uno o varios órganos más allá de los ganglios linfáticos. En junio de este año, Hoppus reveló públicamente que se encontraba batallando contra el cáncer. En julio publicó una actualización en redes sociales, esto lo voy a ganar con quimioterapia o con un trasplante de médula ósea, estoy decidido. Hoppus documentó su tratamiento de quimioterapia, todo lo relacionado con la quimioterapia apesta, excepto la parte en que, con suerte, me salva la vida. A través de Twitter, a principios del verano, preguntó a otros pacientes con cáncer si aún podían oler la quimioterapia. Semanas después del tratamiento, y comentando sobre su naturaleza visceral, el 8 de agosto dijo, A veces, cuando los efectos de la quimioterapia son fuertes y los esteroides abrumadores, y mi corazón se acelera, Siento que puedo escuchar las válvulas de mis venas abriéndose y cerrándose de golpe con cada latido del corazón. Recientemente había tuiteado anticipadamente acerca de su nuevo control médico, y ver si podía recibir el visto buen, señalando además su aumento de energía y estado de ánimo. Finalmente, Mark publicó un mensaje en Instagram con las siguientes palabras, Acabo de ver a mi oncólogo, y estoy libre de cáncer. Gracias Dios, universo, amigos, familia, y todos los que me enviaron apoyo, amabilidad y amor. Todavía tengo que hacerme exámenes cada seis meses, y tomará hasta el final del año volver a la normalidad. Pero hoy es un día maravilloso, y me siento muy bendecido. Su compañero de banda, Travis Barker, respondió a su publicación diciendo, Las mejores noticias, hermano. De parte de Música para la Historia enviamos las mejores vibras para su completa recuperación. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que recibas las últimas noticias de la música.